¿Qué es la especialización del sector de la agencia de viajes? La especialización en servicio en la posventa. Somos las agencias de viajes españolas, somos las únicas, el único sector que puede garantizar una posventa a la hora de gestionar un viaje. Y en cuanto a la profesionalización exigimos a las autoridades que de una vez por todas se tomen verdaderamente en serio a la gente de viaje como un creador de producto, como un creador de un producto para disfrutar en España y venderlo fuera. Por tanto, necesitamos un mayor apoyo a la hora de profesionalizar a los agentes de viaje.